Suratul Asr A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Juro por el tiempo Que el hombre está, sin duda, abocado a la perdición Excepto quienes crean, obren rectamente Y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia